La gente se acumula en la escalera y va a subir todo de golpe, es cuando tiene que lanzar la granada, ¿vale, tío? No, no tengo preparada. Pulse, pulse, tío, pa' ver, ve esto, que tengo de ceder. ¿Ves? ¿Ha visto? ¡Dios, loco! ¡Mira cuánto hay ahí, chaval! ¡Dios, todo lo que hay! Preparada para nada. ¿Sí? Para nada, ¿eh? Para nada. Sí, 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 sí. ¡Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Tira, tira! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Lanza, lanza! ¡Habr de Dios, caballo! ¡Hostia puta! ¡La puta! ¡A mar de él! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Han subido diez, tío, en total! ¿Por qué veo todo blanco?